Somos Foodmas, tu canal. De Talleres y de Boca, Pochettino, de la Cruz, marcaba Portillo, Pochettino, de primera para Pochettino, Pochettino, de la Cruz, pasa por Martínez, ahora sí Tomás, Pochettino y la pelota, River adelantándose en el campo de juego, perdiendo en Santa Fe, parece por izquierda como extremo Gómez, Pochettino, se va cerrando, Pochettino la tira al área, Corbalán con una de... y Baluna Viale, Nardoni, Nardoni, Pochettino al piso, ya fue Gómez en ataque, Pochettino primero la toca, amarilla, la punta Martínez, a Paulo Díaz, Pochettino con el centro, la réplica de River, Brian Romero, la diagonal de Julián Álvarez, lo vieron a Julián Cortínez, allá, allá le dice Pochettino, Pochettino, a Pochettino, se frena Pochettino, aplica la pausa, Pochettino, se cierra de la cruz para que pase Rina, pegue de la cruz, Pochettino, Pochettino, muy fuerte, llega igual Herrera, la baja Herrera para Gómez, cortito con Pochettino, que va a hacer Tomás, Pochettino, había pelotas gallegos, aquí está parado, pero es un hombre que colabora mucho, retrocede, ahí está el 5-3-2, o 5-4-1 o mejor dicho, cómo está parado Unión de Santa Fe en estos minutos finales. Pochettino de primera, buscando el empate del equipo de Gallardo, Pochettino, allí está Elías, Pochettino, ya se vienen estudiantes, cantan los de Unión, sostienen al Tate, Álvarez, Pochettino, para Adela, 47 y medio, Pochettino, sigue Pochettino, Herrera, va cruzando la mitad de la cancha, Pochettino, Álvarez, Barco, Pochettino, centro de Pochettino, viene para Pochettino, Pablo Díaz, abre los brazos pidiendo la pelota.